Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta saga de cómo diseñar tu cocina. En el episodio de hoy vamos a hablar de las cocinas con forma de U. Quédate con nosotros, vamos a verlas. Bien, las cocinas en forma de U son simplemente una cocina en forma de L que ya vimos en el vídeo anterior, te dejo aquí la tarjeta por si quieres ir a ver la cocina en forma de L y en la que se aplican todas las cosas que ya vimos en los vídeos de cocina recta. En ese vídeo vimos un poco las pautas a la diseñar una cocina. Entonces, es importante que veas el vídeo de cocina recta, te dejo también la tarjeta porque se habla de muchas cosas y luego el vídeo de cocina en L porque es donde hablamos de la esquina. Entonces, la cocina en U va a ser un vídeo muy corto y muy rápido porque simplemente tiene dos esquinas. Entonces, es una cocina con dos esquinas y luego las partes largas. Entonces, importante en la cocina en U, importante que si te vas a hacer una reforma integral o es un edificio nuevo le des suficientes dimensiones en la parte interior de la cocina. Tienes que contar con que la cocina con forma de U, que luego también puede ser una U abierta o una U cerrada, hablamos de eso, pues bueno, vas a estar muy encajonado y nunca mejor dicho porque estás rodeado de cajones. Entonces, es importante que esa U sea lo suficientemente amplia para poder manejarte dentro. A mí, por esas razones que vimos de la cocina estándar a medida en el segundo vídeo de la saga, pues prefiero que en la parte estrecha de la U colocar al menos un mueble de 120. Si no se puede más de 120, más de 120, pero por lo menos un mueble de 120 y a partir de ahí ya salen las dos ramas del U. ¿Qué pasa con un mueble de 90? Pues un mueble de 90, pero claro, una anchura entre la U de solo 90 centímetros, cuando hables un cajón, el fondo de un cajón va a ser 50, te quedan 40. Si hay otra persona en esa U, difícil, ¿vale? Entonces, es importante tener clara esa medida. Lo ideal, por lo menos, cuanto más ancha, mejor, pero al menos dale 120. 120, que si le puedes dar 150, mejor, y si le puedes dar 2 metros, mejor. Entonces, ya está. A partir de ahí, las esquinas tienes que aprovecharlas porque en una cocina en U no puedes prescindir las cocinas. De las esquinas no deberías. Entonces, tienes tu bancada, gira, gira y las dos esquinas. Así que es verdad que en muy pocas ocasiones nos encontramos con una cocina en U. Porque normalmente vamos a hacer una cocina en L y una zona en un office para comer, por ejemplo, en lugar de hacer una cocina en U. Entonces, ¿cuándo hacemos una cocina en U? Normalmente va a ser porque es una cocina abierta. Es una cocina abierta o es una cocina muy grande y se hace una forma de U de manera que es una cocina en L con una península donde va a estar la placa. Entonces, antes de hacerte una cocina en U, pues eso. Si no hay más remedio que hacerla en U, que se hacen, pues la haces, pero porque ya tengas el espacio de tu cocina, lo que es la habitación, ya esté hecha y no puedas adaptarla ni modificarla. Si es una casa nueva o es una reforma integral, yo trataría de no hacer una cocina en U, salvo que fuera una cocina abierta. Y en ese caso no es más que una cocina en L, que ya tienes el vídeo donde lo hemos dejado antes, y una península que pasaremos a ver el vídeo a continuación. Ya sé que ha sido muy fácil y muy rápido, pero es que la cocina en U no tenía mucho más misterio que tener en cuenta esa dimensión mínima que va a ser la que te dé toda la comodidad en esa cocina. O sea, realmente una cocina muy angosta donde no sea nada agradable estar y cocinar. Te dejo aquí abajo el logotipo del canal por si quieres suscribirte a él. Y aquí arriba te dejo el siguiente vídeo de esta saga de cómo diseñar tu cocina, que va a ser la cocina en paralelo, que también, igual que la cocina en U, va a ser una cocina muy sencilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.